Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a repasar a futbolistas salvadoreños que han pasado o actualmente están en el fútbol argentino Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Si es que hay algún nombre que no he tenido en cuenta y quieren aportarlo también Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello Vamos a repasar a 6 futbolistas y concretamente este video surge porque estaba haciendo una recopilación de los nombres Que estuvieron digamos en el proceso sub-20 por parte de Juan Cortés No solo los que fueron al premundial o a la fase previa en Antigua y Barbuda sino en general a todos Por un tema de tener mis propios datos Llegué al nombre de René Fuentes, futbolista que hoy día milita en Club Atlético Talleres de Córdoba Que en su categoría sub-20 Y esto me hizo pensar en futbolistas que han pasado por Argentina Actualmente salvo él no hay ninguno Pero si hay varios nombres interesantes y así hacemos una pequeña remembranza para ver que recuerdan de ellos Y si han tenido una buena carrera posterior a eso Pero claro tenemos que arrancar con el que destapa todo este tema René Fuentes, futbolista de 16 años apenas Quien formó parte de los microciclos de la selección sub-20 antes de asistir al premundial de Irapuato en México En el caso de René ha sido bastante interesante ya que él llega a Santa Tecla procedente de la Academia Fair Play Empieza a jugar en la categoría sub-17 Rápidamente le dan una oportunidad en la categoría de reserva Y el Carucha Corti lo hace debutar en abril del 2023 en el primer equipo de Santa Tecla Es él y su hijo Daniel Corti quienes lo recomiendan para unas pruebas en Argentina Concretamente en dos clubes en River Plate y en Club Atlético Talleres Obviamente en sus divisiones inferiores En ambos le dieron el sí que querían tenerlo por decirlo así en su cantera Y finalmente por temas personales René y su familia terminaron escogiendo Club Atlético Talleres Equipo en el que hoy día está En el que está entrenando con el equipo sub-20 Y se supone ahí se podrá quedar durante bastante tiempo esperando Crucemos los dedos y toquemos madera para que debute Por supuesto ya cuando esté listo En el primer equipo de Club Atlético Talleres Que es parte de la primera división del fútbol argentino Así que desde acá le deseamos la mejor de las suertes a René Personalmente pude verlo en fútbol a nivel colegial Antes de que incluso debutara en primera división en Santa Tecla Un mediocampista ofensivo muy interesante De muy buen pie Y que yo por lo menos tengo una gran confianza Para que pueda hacer una buena carrera en Argentina De aquí para adelante todos son futbolistas Que en algún momento pasaron por el fútbol argentino Sobre todo la mayoría en categorías inferiores El primer nombre es el de Jaime Alas Hoy día lateral izquierdo Que milita en el Huastatoya 35 años ¿Cuál ha sido su carrera? Pues bueno, realmente según Transfermax Según las páginas de información en las que nos codeamos Pues Jaime Alas tuvo un proceso por San Salvador Fútbol Club Cuando existía el equipo en la primera división Es de ahí donde da el salto a River Plate Sub-20 De hecho creo que en ese San Salvador estaba Denis Salas Si no estoy equivocado, aquí ya tiro más de memoria Pasa a entrenar con River Plate Sub-20 Como es el caso de la mayoría de los futbolistas salvadoreños Que han pasado por categorías inferiores Está solamente un año Luego ya regresa Luis Ángel Firpo Lo vemos en selección preolímpica Donde termina de estallar Y da el paso hacia el Rosenborg de Noruega Ahí se convierte en el primer futbolista salvadoreño En jugar fase de grupos de la Europa League Y luego tiene una carrera realmente interesante Yo sé que las expectativas estaban altas con Jaime Alas Pero tampoco me parece que sea una mala carrera Juega en el San José Airquakes de la MLS Pasa por el Ballenas Que en ese momento estaba en la división de ascenso Del fútbol mexicano Regresa al Salvador en Club Deportivo FAS Y luego llega a Guatemala Donde todavía hoy sigue Haciendo varios años en los rojos del municipal Donde consigue un par de títulos Pasando por el antiguo un par de torneos Y ahora siendo parte de Club Deportivo Guastatoya Ya todo un veterano Y sinceramente si tengo que decir Obviamente esperaba más de Jaime Alas Quizás un futbolista que yo veía con las condiciones Para quedarse en el fútbol europeo Pero probablemente el haberse ido muy antes de tiempo O sea cuando todavía está un poquito verde para dar ese paso Fue lo que le terminó lastrando un poco Aún así yo creo que la carrera de Jaime Alas es aceptable Sobre todo teniendo en cuenta Que él se vuelve un ídolo O así lo estimo yo por lo menos Se vuelve un jugador muy importante por lo menos En los rojos del municipal Así que creo que como carrera estuvo bien realmente El tercer futbolista de la lista es Edwin El Inter Sánchez Mediocampista ofensivo Que milita en el fuerte San Francisco La carrera del popularmente conocido como el Inter Inició en Turinfesa Es ahí donde da el salto por un año A defensa y justicia en su categoría sub-19 Al volver al país realmente ha tenido una carrera amplia Pero siendo uno de los famosos trotamundos Que se suele decir en el fútbol salvadoreño Yendo de equipo a equipo Santa Tecla, Universidad de El Salvador En Metapan, FAS, Sonzonate, Águila, Chartenango, Limeño, Fuerte, San Francisco Rotando roles entre ser un futbolista Importante a ser un suplente realmente habitual Fue campeón en el Apertura 2011 con Isidro Metapan Llegó a dos finales con el conjunto Metapan Eco Yo creo que la carrera del Inter está bien a secas O sea, es un futbolista que sí es verdad Que era bastante, bueno, es bastante talentoso Pero creo la mayoría podríamos estar de acuerdo Que le veíamos uno o un escalón y medio Por debajo de Jaime Alas Entonces yo creo que su carrera está bien Para el potencial que se le veía a Edwin el Inter Sánchez Quizás la única pega es que Para ser un futbolista ofensivo muy interesante No siempre era titular en los equipos Hoy en día al ser un veterano Pues se entiende que puede haber una rotación Mucho más necesaria para él Pero creo que en su momento Sí que pudo haber sido parte importante de algún equipo Pasamos a futbolistas un poco más contemporáneos Digámoslo así Daniel Arevalo Mediocampista de Isidro Metapan 22 años Realmente Daniel tiene una carrera muy corta No podemos calificar si su carrera ha sido buena o mala Pero sí podemos hacer una descripción Daniel Arevalo lo vemos por primera vez En las reservas de Club Deportivo Águila Luego llega hasta un año en Lanús En su categoría sub-20 Regresa al fútbol salvadoreño Siempre a las reservas de Club Deportivo Águila Pero es en Club Deportivo Platense Donde tiene su primera oportunidad Ya en la categoría de privilegio Luego de eso Gracias a su último torneo Le vale el fichaje para Isidro Metapan Durante el clausura 2024 Marcó 6 goles Dejó una asistencia en 21 partidos Con más de 1.600 minutos acumulados A lo largo de todo el torneo Su debut en Primera División Apenas fue en el 2023 Así que realmente lleva una carrera muy corta Sí creo que el torneo anterior explota bastante Hay que ver con Metapan Cómo puede encajar Porque realmente está teniendo pocos minutos ahora mismo Yo creo que también Héctor Omar Mejía Está buscando el mejor rol Para Daniel Arevalo En una plantilla donde el centro del campo Realmente está muy peleado El siguiente nombre Y es el penúltimo en la lista Es el de Andrés Rivas Otro que tampoco le vamos a calificar su carrera Puesto que apenas tiene 20 años Y sería injusto Hoy día jugador de Club Deportivo Platense Aunque está cedido únicamente en el equipo Él empieza en Turín Fesa también Y llega a Godoy Cruz Estando en Godoy Cruz Es donde empezamos a conocerlo un poquito más Sobre todo cuando llega a la selección sub-20 del Salvador La que dirigía Gerson Pérez Entre el año 2021 y 2022 Que se decía del talento Que estaba en el fútbol argentino En el Salvador Regresa de la mano de Santa Tecla A las reservas de Tecla Y tiene su oportunidad de debutar De debutar, perdón Con el conjunto Periquito En la primera división Se vuelve un líder Para la escuadra colinera Eso le vale su fichaje alianza Pero por tema de overbooking Ahora mismo está cedido en Platense O sea que hay sobrepoblación O había por lo menos en ese entonces Antes de las lesiones Sobrepoblación en el frente de ataque Está cedido en Club Deportivo Platense Con la intención que pueda tener minutos Crecer y luego regresar a los salvos de la alianza En el clausura 2024 Le vimos jugar 17 partidos Ganando protagonismo de menos a más Jugando más de 900 minutos en el torneo Marcando 6 goles Y dejando 4 asistencias 10 intervenciones de gol Que realmente para tener 20 años No ser un delantero centro per se Porque él es más un segundo punta La verdad es que son buenas cifras Ya había estado en microciclos de la selección Pero llega a estar en una convocatoria oficial Cuando el Salvador enfrenta a Inter de Miami A principios de año Ya de la mano de David Dóniga No llegó a debutar Pero el hecho de que estuviese ahí convocado Era una señal de que Andrés Rivas Por lo menos estaba Y me imagino sigue en el radar de la selección Y para finalizar El último nombre que este sí Sí jugó en el fútbol argentino Es el de Tomás Granito Mediocampista de Club Deportivo Águila De 31 años No he colocado los primeros equipos A nivel universitario de Tomás Granito Sino más bien de donde empezamos a darle un seguimiento Mucho más profundo a su carrera Que es cuando llega Luis Ángel Firpo Parte hacia los Estados Unidos Donde tiene una carrera Vamos a decir un tramo de carrera bastante longevo Jugando en el FC Edmonton En Soap o en Soap Park Portland 2 Miami United Miami FC Equipo que hoy día es de la USL Regresa al Salvador de la mano de Club Deportivo FAS Donde juega unos cuantos torneos Y luego ficha Si no mal recuerdo Ficha por Club Deportivo Águila Y después se va a All Boys A equipo de la segunda división de Argentina Es después de ese tramo En el país sudamericano Donde vuelve al fútbol salvadoreño Digamos por tercera vez Nuevamente con Club Deportivo Águila Campeón de la Clausura 2021 Con Club Deportivo FAS Campeón de la Apertura 2023 Con Club Deportivo Águila Tres títulos en Miami FC Cuando todavía no estaba en USL Digamos cuando estaba en categorías independientes Por llamarlo de alguna manera Y ser el primer salvadoreño Que milita Que juega minutos En una liga profesional de Argentina Creo la carrera de Tomás Granito Teniendo en cuenta que había muchas expectativas Con aquella generación que fue al Al Mundial de Turquía 2013 Tomás Granito es parte de esa generación Había muchas expectativas Sí creo que dentro de eso Ha estado por debajo Insisto No porque Tomás Granito Haya sido un mal jugador De hecho a mí me ha parecido Un buen jugador Hoy día es más un jugador De rotación Para Club Deportivo Águila Aunque en el Campeonato de FAS Por ejemplo Fue importante Granito Creo que ha tenido Una carrera correcta O una carrera buena sin más Si quieres incluso Pero el hecho es que Tener una carrera buena sin más Para un futbolista Que parecía prometer más Es lo que me hace pensar Que sí se ha quedado Un poquito por debajo De la expectativa Insisto No es ni mucho menos Un mal jugador Para mí Tomás Granito Es un buen futbolista Llegó a estar en selección mayor Así que eso también Hay que reconocérselo Como mérito Simplemente esperaba Un poquito más Estos son los futbolistas Que han pasado por el fútbol argentino Haciendo un repaso de sus carreras O de la actualidad Que están viviendo En sus respectivos clubes Espero que les haya gustado el video Si es así dar like Y compartir Para que más gente nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Vendremos con más contenido Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau